Nadie vio asistir al alcalde de Trujillo al hospital Albridge, pues el médico Joe Pérez asegura que sí lo atendió por un problema en las vías respiratorias. Ya salió a la luz el informe del galeno, además el cual ha sido bastante cuestionado por el regidor Jorge Vásquez. Este es el informe del médico Joe Pérez Carrasco, quien entregó un certificado de incapacidad temporal por dos días al alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, el pasado 27 de noviembre. Y no puedo dejar aquí de mencionar a mi colega, mi hermano, mi padre del alma, Joe Pérez. En el documento, el otorrino laringólogo informa que sí atendió presencialmente al burgo maestre, quien presentaba problemas de salud en las vías respiratorias. No tenía cita y le dio un adicional. Esto para el regidor provincial Jorge Vásquez es una mentira, porque ni siquiera precisa la hora de atención. Todos sabemos, el pueblo trujillano no es tonto, y todos sabemos que el señor le ha dado su certificado, como decimos, por debajo de la mesa, y lo digo frontalmente, porque lo voy a probar eso. Y solamente él es el único que lo ha visto, porque yo tengo personas cercanas en el salud que trabajan dentro del consultorio de este señor y dice que nunca ha llegado. Y tampoco en el tema de emergencia o urgencia, tampoco ha llegado. Los señores de seguridad tampoco lo han visto. O sea, este señor realmente es un... el señor Arturo Fernández realmente es un invisible, y como invisible quedará para esta gestión. En su informe, Joey Pérez Carrasco victimiza al alcalde de Trujillo, y asegura que cuando asistió al hospital Aldrich, recién lo reconoció cuando se marchó del no socomio porque tenía una mascarilla. Algo raro, pues el alcalde sostuvo que son patas de años. Yo lo conozco, antes de irme a Europa a estudiar, porque él era un gran amigo de mi hermano Valentín. Patas del alma, en sus épocas de oro, del residentado. De abajo han empezado ellos. Y lo que me encanta de Joey Pérez, muy excelente otorrino, laringólogo, es que a pesar que está viviendo en otro lugar, no se olvida de su barrio. Para mí es un apañamiento de este médico de salud, que no solamente pisotea los derechos de los asegurados, porque ningún asegurado lo atienden en nueve minutos, sino que también apaña lo ilícito que es esta entrega de este certificado médico, y además para el uso que le han dado. Efectivamente, el certificado de incapacidad temporal fue utilizado para dilatar el juicio oral que tiene Arturo Fernández por difamación agravada. La autoridad de DIL acusó de traficante de piezas arqueológicas y otros delitos al exdirector del proyecto Huacal de Moche, Ricardo Morales. El regidor Jorge Vásquez lamentó la pasividad. ¿Cómo se está manejando este caso en E-Salud? Yo creo que E-Salud también se está haciendo o lavando las manos, porque ellos lo que tienen que hacer es el juzgamiento a este médico, que está incumpliendo inclusive con el protocolo médico propio de un médico, que un médico atienda en nueve minutos con transferencia, entrega de pastillas y todo a un señor invisible. Imagínate, pues no. Entonces, hay personas con discapacidad que me han llamado y me dicen que por favor les pase el teléfono del doctor Flash, porque a ellos los tienen dos semanas, tres semanas. Es preferible que las personas con discapacidad mejor se van a otro organismo, de repente hasta privado, porque obviamente que todos sabemos que en E-Salud demora un montón, y por eso los memes de las calaveras esperando su cita de E-Salud. Por el momento, los funcionarios de E-Salud están en cura de silencio. Se desconoce si el médico Joe Pérez será sancionado o no por este caso.